hola amigos qué onda cómo está la pipoche el cabello para verme un poquitico más arregladita ahí está mi cabello ok ya dejemos lavar y vamos a ir a cocinar que eso es lo que nos interesa ahorita tenemos lavada la pana vamos a echar los friloges aquí la mitad de la bolsa la mitad de yo no los escogí porque se supone que ya vienen empaquetados limpios y si sale una piedra pues ni modo seguramente se me quiebra el diente pero aparentemente aparentemente también después de haber lavado los frijoles unas cinco veces o seis veces las veces que tú quieras lavarlo las hecho ahí en esta paila si en una paila hermana porque como son un poquitito de frijoles no voy a poner una olla grande además porque no tengo ahora los tapos ellos van a hervir entonces cuando se le vaya el agua se vaya evaporando usted le echa más y le bajamos la llamita yo los dejo hervir y hasta que ellos ya estén yo le echo la sal voy a ir a comprar un queso y ahora es que vergüenza me va a andar en la calle ahí grabando y grabándome así ay buenas me da un queso buenas tienes queso puedo pagarle con tarjeta me voy a comprarle un pedazo de queso 1600 corrí pero aquí estoy yo después de estar todo el día en tiktok yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que luego abandonas y siempre perdona de esa niña sino esta no soy yo perro puse a cocinar aquí la mitad de un plátano maúl ya están nada más le he hecho el poquito de sal dos cabecitas de ajo así quedó nuestro platillo huevito platanito y quesito pero ni el diablo se atrevió a tanto así que le vamos a echar crema hermana ahí está buscando una taza donde echarme comida pero esto fue lo que encontré y yo no me complico es comida y ya y donde sea se come mientras esté limpio así quedó nuestra comidita usted me invita a su casa y usted a mí me ofrece arroz frijolito con quesito y platanito usted se ganó el cielo yo amo amo comer esto cuando lo pongo es lo más rico que hay lo he hecho